solo les queremos les queremos contar que estamos en construcción aquí estamos preparando por la navidad así que estos días van a comenzar a ver que movemos las cosas y todo el día de ayer nuestro equipo de producción coordinación y todo el mundo está trabajando en chiquito hasta súper tarde y estamos pensando en usted para que veamos el centro de salvador para esta decoración navideña que va a ser lindísima para que vean que aquí no somos nada de tacaños enorme pero aquí miren aquí lo estamos envolviendo de para uno de nosotros la caja la grande de una ciruela el papel morado es mío lo que importa es la intención pero no peleen por si usted no tiene para regalar los regales ya viene el licenciado que nos va a orientar en la parte económica de pasar de comer un frijol es porque te quiere regalar a todas las vecindarias pero tiene no tiene acepte no vamos a jugarlo y si recuerda el día lunes le di una paliza general no voy reinando voy ganando voy ganando de qué se trata te voy a poner al tanto y esta competencia no es en equipo hoy es individual resulta que lo le va peleando conmigo le soplaba celina chanta y ella se quedaba sin punto entonces no tenía que decir pero ella pensó que íbamos en grupo así que nos ponen una frase y tenemos que adivinar de qué la canción como se llama tiene que decir cómo se llama y quién la canta y si te la puedes cantar la son ocasiones que hemos pasado por lo que ya veinte años de 20 años de hoy en el salvador sin pelear por favor no ahorita no estamos para tolerar como de un pan con pollo a qué rico tengo hambre saludos a todos los que estamos en vivo donde en facebook un beso para todos Henry me me maltrato ya el primer golpe que me dio ya unas horas jugaré a quererte pero cuando vuelva a amanecer me perderás para siempre tienes que cantar no sale el nombre de la canción ambas la hora no está y entonces dice pero las horas jugaré a quererte pero cuando vuelva a amanecer me perderás para siempre hiciste como a veces sabrás mucho que me duele este dolor y gracias como no punto aplauso justo para ser linda gracias Anthony otra vez que le digas que le digas que le digas que la hora no está la hora no está y la podemos seguir cantando mira presiento que vos no te acordaste de las canciones como se llaman y por eso la cantas fíjate pues si al final la encuentro la técnica la técnica pero ahora no te la vamos a decir si hoy no vamos a decir va compitiendo contra Lore también fíjate quien es el que en verdad sabe hacerte feliz pero se te olvidó es así no se mueve híjole Marc Anthony ese es ese pero se te olvidó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tu libre paz y hubo alguien se llama y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde que se moría por dios gracias como no como no como bien herida bien herida bien herida ya voy a regresar ya voy a regresar ya voy a regresar sabés aquí sabés aquí sabés aquí bien 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 va siguiente saludos David Ernesto y Mimita Montes también que dice que nos está viendo saludos que dice saludos a Lina Chan un beso, ahorita no bien mala Miguel Ángeles, Ángeles Rodríguez dice saludos chicos desde San Jacinto y también salúdeme a mi niña Camila por favor así que bueno, como es aquí, aquí, como no como no, dale ve yo a vos no te creo nada, como vos vas a creer en mi, universo de tierra y agua ay Dios, yo a vos no te creo nada, como vos vas a creer en mi, universo de tierra y agua pero es calaveras y diablitos de cantala, cantala calaveras y diablitos, que la cante si no no vale calaveras y diablitos de no la ha cantado no la ha cantado no la ha cantado eso vamos bien, vamos bien no la cantó y cumple 20 años también esa canción hola argentinos no, no sé no la cantaste gordito ay que feya, quítala yo a vos no te creo nada yo tampoco a ti como vos vas a creer en mi universo de tierra y agua me me adelantan las tumbas son para los muertos las flores para sentirse bien la vida es para gozarla la vida es para vivirla mejor punto calaveras y diablitos callate calaveras y diablitos punto dale a veces parece que puedes entenderme y el mundo se mueve más rápido ajá, como no, esa creo que es de Pedro Infante Rocío, un beso Miguel Ángel, Marcos Celina, te amo el labio papayito a veces parece que puedes entenderme saludos y el mundo se mueve no conocen ustedes esta canción una miserita de pistita miserita un poquito una pista tal vez mi intimidad no hombre no son nada yo que amo porque el par de de uy que chido abrieron la puerta verdad yo sé no no su idón de fe no no momento momento Henry Ursina puede conocer la letra de una canción de fe no se llama su vidán ve ahí está se llama su vidón así lo dije al inicio no 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 que honesto que honesto claro y con su gracias 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 no siomara eso no es válido siomara eso no es válido si lo digas si yo te lo hayas te he dicho era alguien no 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 ni siquiera la has cantado yo no tengo la culpa que la canción favorita de ustedes cuando era bicha ahorita lo dije punto para Henry no sé cómo me la puedo porque me la puedo y no te la podés no me la puedo pero sabía como se llamaba te informo dos a dos no es eso ay mire Edwin que dice acá saludos buenos días papasote Edwin papasote Edwin saludos para Roselia tu mami mi madre mi madre exacto no me lo pierdo gracias feliz cumpleaños señora vamos a ver este bye vamos mi corazón no está bien siente el dolor fuiste infiel yo no sé mi corazón no está bien no está bien yo creo que sé cuál es sí 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 mi corazón no está bien siente el dolor sí 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 él habla así de fantasmas sí 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 mi corazón no está bien mi corazón sí 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 siente el dolor fuiste infiel yo no sé creo que ya sé de quién es quién es en sus elecciones Edwin sí mi corazón solo te voy a decir algo creo que lo has imitado sí sí Rafael Martos no hombre o Julia Iglesias mi corazón está bien mi vida fuiste infiel Julia Iglesias ah no es que está poco que la pongan que la pongan que la pongan no sé cómo cuál fuiste fuiste infiel sí Xiomara soltá la gallerita listos no me guardo para la pista ah te voy a decir ya ya dígalo dígalo mi corazón está bien sí ajá ya carló no hombre yo sé de quién es mi corazón yo sé de quién es vaya hay medio punto no no lo aceptaron ellos no saben ellos no saben medio punto yo sé de quién es quién es no me acuerdo cómo se llama la canción no nadie lo sabe le voy a decir no 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 te van a soltar otro pedacito dale un puerto lo conto hoy sí ya lo mismo estás saltando ya 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 como es posible yo voy a cantar has encontrado otro querer salud es que mira es que David Elby Colato que más no está bien oye más tiropos para los chicos oh my gosh quién es ese papasote de camisa a dónde 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 es la mamá es la mamá es la mamá es la mamá ya va a conocerlo ya va a conocerlo saludos a mi madre soy la del cine te saluda soy yo 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 por favor vaya Francisco manda el comentario Francisco Francisco manda el comentario ¿quién lo manda? Macalli Macalli vaya cosa la amistad es algo que atraviesa el alma es un sentimiento que no se te va no es vas contra ella llévate el punto bueno esto no va a jugar no si de todas maneras estoy verde no la amistad es algo que atraviesa el alma es un sentimiento que no se te va ajá 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 sí no ahí estamos mal quiero ver ese es el sentimiento que no se te va ayúdenos ayúdenos esta es la frase suba a Lore para ver esa frase me parece muy la amistad es algo que atraviesa el alma frijoles y te me olvidas jajajajaja miserita gordo y con furia miserita chelita no 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 pista 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 chau porque cada sitio que estés la 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 yo también viviré ya voy ya voy porque en cada sitio que estés porque en cada sitio que estés los años que vive yo también viviré porque en cada paso en el mismo cielo ya voy tú te quedas dudas yo te inventaré que en mí no te atrevas a dudar que en mí no te atrevas a dudar como tú y yo sabes tú que jamás te olvidaré porque en cada sitio que estés no sé cómo se llama ¿cuál es el nombre de la canción? ay no sé pero es una hora para decir porque en cada sitio que estés en las hembras que vive yo también se amane no sé cómo se llama no, siguiente si alguien más se la puede vaya Hidalgo no, yo no no, no no, no no te atrevas a dudar todo no dice ahí no, no, no ya sé con la recada también tengo que decir como la palabra siguiente ¿cómo se llama? ¿y tú? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿punto muerto? si yo sabés no es porque en cada sitio que estés que jamás te olvidarás esa es las cosas que vives las cosas que vives de Laura las cosas que vives ay sí gracias ¿cuántas en mi corazón? ¿qué te gusta ser? ¿qué te gusta ser? ¿junto para quién? ¿junto para quién? porque en cada sitio que estés quiero ver bueno, hay personas que se están conectando desde Madrid nos están mandando saludos también Nelly Abarca, San Miguel, Tierra de Carnaval dice Patricio Osorio también nos saluda Ángel Meléndez y Daniel Ernesto también a los leones ay, ¿por qué no le doy eso? ay, ¿por qué no le doy eso cuando se vino a casa? muchas gracias quiero ver extraño los chistes de Selena ok, extraño un chiste y me voy a cortar en honor a la Chofi y dice saludos desde Madrid Dios los bendiga dice Claudita Ortiz gracias Claudita un chiste la M con A la M con Má la M con la tilde Má? la M con la tilde mamilde cómo no está bien no vamos a decir nada tienes razón vamos a seguir jugando se hubiera quedado extrañando los chistes mejor oye Claudita Ortiz gracias por su saludo tú me lo prometiste dijiste que escribiré ha pasado mucho tiempo no resistiré no se la voy a decir a Henry y creo que es de Alborotor yo creo que ya la habíamos sacado es de la máquina Alfredo José y la colección las nenas de caña mamasa musicales Carmina Julio Iglesias Camila Carmina era muy buena no soy Edwin solo Edwin no ha cantado es que él no puede amiga y yo tampoco no es que no me ponen una de las que han puesto solo una la dime es el dijiste escribiré es el dijiste escribiré ha pasado vaya pistita el dijiste escribiré me suena pistita dice Nerio Pérez saluden a Abel está en Cuscatancingo y también José León saludos Araceli Escalante saludos desde Tennessee gracias gracias no y gordo por estar leyendo los saludos Isabel Quinteros dice Frédéric desde Maryland saludos desde Frédéric Maryland y dice Manuel Alemán eres un ángel que yo gracias eres un ángel no la conoces no la conoces Rivera Dame Rivera Dame dice los estoy viendo en Jayaque y Mauricio Velasquez saludos Lorena y Selena gracias amigo solo la pareja la pareja el dijiste escribiré voy a otra pistita es el jeans es el jeans es el jeans la fe no no eso si no se cual es lo tengo aquí son de canción de bicho de enamorado pero ya tienen 20 años cerrado pues si pero pues que va no esa no fíjate punto muerto mire Antonio no suelta otra galladita o la dice manden un beso dice quien lo pide eh dijiste escribiré no saben cuál es esa la dijiste escribiré la pareja ¿la pareja ideal? no ya lo dijeron ahí ya lo dijeron ahí no no que las cosas de la vida continuo se vive mejor ya lo dijeron porque tomamos de la madre que no hay nada mal siempre seremos la pareja ideal como no si vale la pareja ideal no sabes porque lo sopló Lorena no vale nunca tenés y no para eso participa la gente me gusta ahí tu pie más soplada bueno dice Ángeles Rodríguez dice hoy los perdimos a todos esto que siento por ti tu portero de mi bici pero con tu vida contigo te vive mejor ¿cuál es eso? dice Celina Chanta mándeme un beso se llama enamorada el baúl y el rubio eso ay que pasó Andres mi bici mi bici mi bici saludos a Sanchi mi bici mi bici mi bici mi bici mi bici mi bici santaja querida saludos a Lorena muchas gracias me encanta chanta es tan divertida gracias dice María González lindo Henry como canta como canta lindo Henry como canta Celina eres única saludos chicos desde la Sacamil saludos muchas gracias conéctense también estamos en vivo y dice Sonia perdón dice Celina por favor reviente cuete ah como no dale chanta te quiero decir algo chanta te quiero decir algo cállate calavera el diablito vos no es el diablito te quiero decir espérate yo ahorita te lo voy a decir en este momento vení para acá espérate no voy a antes cuando empiezas a cantar cuando empiezas me quiero limpiar ¿quiénes están ahí? dice el que me va a cantar ahí te vas a cantar cuando empiezas a cantar dice el tipo espérate ahí viene chanta vení para acá te quiero decir algo si ya tampoco no te he creado nada cabrita mirame porque me tienes que ver a los ojos ahí viene espérate después de eso ahí viene ay tío es que intro cuán flujo es que ya va a cantar ya va a cantar ay ya muntealo gordo muntealo este gordo la quito hombre ya gordo después de eso está bien ahorita toda la gente esperando que Henry canse ahí está Henry Irving ya no me creo nada como vos vas a creer en mí uniré a suerte de tierra el rey siga ahorita el rey siga ahorita no yo no canto era solo un mensaje para ser bien la chanta venga 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 que venga que venga el rey se ha dormido en ola es raro que raro nunca pasa que hace él siempre está de ánimo y nunca pasa es nuevo ya terminaron ya terminaron el jueguecito eso nunca pasa que aburrido bueno no te vas a creer está esperando es que no lo ponía está bien bueno un abrazo a todos los que vengan en Facebook Live a la Comedia Soterica en España en Italia hay muchos países que están conectados este es el estudio se los enseño para que vean como es la cosa ahí está chelito saludan que pasen saluden ¿quién es homie? calaveras y diablitos irme a ver mi corazón no quiero morir sin antes haber amado pero tampoco quiero morir